Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí, siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando esta pena comienza Yeah, 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 cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, party Pa' sártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro te daña, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo colpo conmigo a la sabana y que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Baby, vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa' en ti ¿Por qué volví, mami, por ti? Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toca Recuerda De tu cuerpocillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé, torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Torre mía, bebé, torre mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un product pool de Cristian Dior Obras de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti Yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti Pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco Quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto También lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna, de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantos autos y diamantes Adiós, adiós, con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precio Si lo comparto junto a ti Yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti Pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Si tú me hagas de todo lo tuyo, baby Mataría por ti, me arriesgaría por ti, mamá Aunque en mi cuenta el banco no haya ni en él Todo será fácil si te pones pa' mí, mamá Yo me demoré pa' conocer a tu viejo Cuando me trataba como tú un pendejo Y mira, no sé qué tú, no Nadie nos creía, llevamos pa' viejo Estás en mi mente, bebecita, todo el día Tu cuerpo es como poesía Sin problema, te lo admito Si no estás, me debilito Cada vez que tú te vas, me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito Me tienes loco, loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Chilo Yeah, yeah Papi Juancho, mamacita A la 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 la, baby Aclaremos que oscurece Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y hoy quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda de donde salió tanta malda y tanta rincura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me usas Misas es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda, ¿de dónde salió tanta mala y tanta locura? Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gusta Antes me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Ponme tu pa' feitarte